Miren, ahorita hay una película que se está volviendo, todavía no sale, pero ya es famosísima. ¿Quién de ustedes conoce el Cañón del Sumidero? Es impresionante. Impresionante, sí. Y si hay lugares donde va uno en la lanchita y se queda uno solo, pues está cubierto de unas paredes grandísimas. Y una extensión muy larga, ¿verdad, Alejandro? Uf, es increíble. Y fíjate que lo exploraron hasta como los años 60, o sea, que lo pudieron recorrer bien de principio a fin por la vegetación y todo lo que había. No es algo que dijeras, bueno, lo exploraron en el siglo XVIII, es hasta 1960, 62, por ahí. Y también es notable que era mucho mayor y mucho más asombroso, porque actualmente es el vaso de la presa, creo que es de alguna de estas grandes presas del estado de Chiapas. Pero subió el nivel del agua cerca de 40 metros. Entonces, abajo había un mundo, así un mundo perdido, tipo Conan Doyle, que se perdió. Bueno, pues sí, y sí, de verdad se podía uno perder, esconder, privar de los demás. Muy interesante, porque además antes no tenía tanto turismo y estaba prácticamente abandonado. Era un paseo entre los nativos. Porque es Raudales, Malpaso. ¿La presa? La presa. Yo no me acuerdo, y también he estado ahí, pero no me acuerdo. El caso es que ayer fueron unos y filmaron ahí una película, en una lanchita. ¿Perdón, Dora? Perdón, es la presa de Chicoacén. Sí. Ah, sí, sí, eso sí lo suena. Como famosa. Pues ayer se subieron unos a una lanchita y dijeron, aquí mero filmamos una película, en medio del cañón del sumidero, que es impresionante, en la lanchita. Pero solo que la película era de esas que no llevan guión, pero que tienen mucha acción. De esas triple X. Ah, caray. Y ahí se despojaron de la ropa, hicieron todo lo que tenían que hacer y ya. Y ahora los andan buscando que porque violaron las normas, mancharon el cañón del sumidero, hicieron cosas que no debían, eso va en contra. La moralidad, la moralidad. Pero, sí, exactamente, yo también, y bueno, de hecho estaba, yo pensé que era de esos videos donde de pronto te agarran, no sé, no te das cuenta que alguien te está grabando, pero estás haciendo cosas, ¿no? Pero no, exactamente, es una productora triple X y este, pero vi que el argumento que están manejando es el de que no pidieron permiso, que supuestamente como es un área protegida y todo eso, se necesitan, es una tontería, o sea, por donde le veas es una tontería, por favor. ¿Por qué no entienden que mejor publicidad no les pudieron haber hecho? Exactamente. Así de fácil. Miren, en Mallorca, un joven, Miquel, decidió, quien sabe que lo motivaría, a ir a la escuela en falda y le dijo a sus compañeras, ustedes también pónganse faldas. Entonces convenció entre sus conocidos, solo a sus conocidas para que fueran en falda y lo acompañaran, porque él quería ir en falda a la escuela. Se fue en falda, sus amigos no fueron, sus amigas sí. Cuando llegó al instituto, claro, la burla, los chiflidos, los gritos, pero lo peor de todo es que lo sacaron los maestros de la clase y lo mandaron con el psicólogo de la escuela, el que le dijo que se tenía que quitar la falda, que si no tenía frío, le preguntaron. Y dijo, ¿por qué me lo preguntan solo a mí? ¿Por qué no se lo preguntan a las mujeres? Que si se sentía mujercita, le preguntaron. Y dijo, claro que no, solo quería venir de falda. Exhibió su caso en las redes, este tal Miquel, que decidió llevar falda al instituto y que recibió insultos de todos. Lo peor de todo es que fue llevado al psicólogo del colegio, que también quería que se quitara la falda. A raíz de esto, se hizo un movimiento. Por lo pronto allá en Mallorca, que empezó en las redes sociales y se empezó a llamar a que todos los jóvenes, no importando el género, llevaran falda. Y sí, se logró. Ayer se presentaron en Mallorca, en varios institutos, todos los muchachos y muchachas con falda. Pues es que la ropa no tiene nada que ver con la preferencia. Pero como el psicólogo de una escuela, eso es lo grave. Y los maestros son los que pusieron trabas para este muchacho. Hay de psicólogos a psicólogos. Hay algunos que todavía piensan como en el siglo XVIII. El quismo. ¿Verdad? El quismo presente ahí. Y le tocaron la de Reynalda, Reynalda. Pues lo interesante es la solidaridad que se creó entre estos jóvenes. En que todos se pusieran falda. Y vámonos adelante. Y qué bueno. Claro. Lo malo es que aquí hace mucho frío. Yo no. ¿Qué había sucedido en Inglaterra y en Estados Unidos? Este mismo evento ya había sucedido. Y habían logrado precisamente eso. Por otro lado, si tomamos en cuenta el último desfile, que también lo comentamos aquí, en donde los diseñadores ponen ropas femeninas en los jóvenes, desde falda, vestidos, suéteres, tops, todo esto. Bueno, pues está respondiendo a una tendencia. En donde no importa, como mencionó Adela. No importa, tienes toda la libertad de vencer esos prejuicios y vestirte como te dé la gana. ¿Qué sucede con la mujer cuando por primera vez usa pantalón? Hace muchos años. Porque una gran artista se presentó ante la gravedad de su esposo en pantalones, María Félix, llega en pantalón, causa revuelo. No era la enfermedad del hombre, sino el pantalón de la mujer, del que desciende del avión, lo que centró muchos de los comentarios de la prensa en ese momento. Y después se generaliza y se vuelve mundial. Y causó escándalo y descalificación y dudas sobre la identificación psicosexual. Y hoy es una prenda de lo más común. Hay personas, hay mujeres que jamás han vuelto a usar una falda o un vestido. ¿Por qué el hombre no tendría la misma libertad? Claro que sí. Y ese de que tienes frío fue con una tendencia terrible de descalificarlo. Y la respuesta de él fue maravillosa. ¿Por qué no le preguntas eso a una mujer? No están acostumbradas. Sí. La gran precursora fue Marlene Dietrich. Causó un revuelo cuando llegó con el smoking femenino, ¿no? Bien encortadito, muy bien hecho. Y se presentaba así en espectáculos y en reuniones sociales. Y claro, causaba un escosor increíble. Con su sombrero de copa y yo una gran boquilla. Exacto. Y retaba a la sociedad y retaba al mundo entero. Y eso... Bombín también. ¿Bombín? Sí. Eso no le restó su calidad historiónica, ni la gran presencia, ni la belleza que la mujer tenía. Pero no fue primero esta mujer, Sand. George. George Sand. Lo que pasa es que ella se vestía de hombre. Es decir, que no es lo mismo. Ella adoptó una identidad masculina para poder destacar en la literatura. Que no es exactamente lo mismo. Porque ni Marlene ni nadie más están adoptando una identidad masculina. Sí. No se están masculinizando. Siempre y sencillamente es una moda. Es algo que les gusta, que lucen y que se vuelve tendencia o moda. Bueno. Que se sienten más cómodas. Revisen su basura. Revisen su basura. En Inglaterra, una pareja británica estaba limpiando el estacionamiento de su vecino que murió y se los dejó con basura. Las casas comparten como un dúplex el estacionamiento. Se los dejó con basura el estacionamiento. Y empezaron a sacar bolsas de basura de este hombre que acababa de fallecer. Se encontraron con que era una gran colección de muñecos de Star Wars. La guerra de las galaxias. Y dijeron, pues hay que echar todo esto a la basura. No sirve para nada. Les habló el hijo y les dijo, no, 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 espérense. Y llamó a una casa de subastas que envió a alguien. Y lo que están descubriendo es que es una fortuna que podría superar medio millón de euros. No. Van a ser originales de la del 77 y sin abrir. Así es. Exacto. Es que es lo que tiran las mamás. Exactamente. El número uno de Superman, por ejemplo. Exacto. Que vale algo así como 10 millones de dólares. Una cosa así. Lo ven las mamás, lo tiran. El que fue a ver, el perito, el valuador, dijo, se trata de la colección de objetos más bella de Star Wars que he visto en mi vida. No. Liliana. No, pues hay que recordarles. La historia que se dio una vez de una familia que también estaba en la quiebra y tenían que abandonar la casa. Y sacando las cosas del cuarto de triques encuentran una historieta. Y alguien que sí sabía de eso se da cuenta y es lo que lo saca de los apuros y de la ruina que tenía la familia en ese momento. Como ese tipo de objetos o de elementos de literatura o de revistas son los que te pueden hacer la diferencia en la vida. Los juguetes, algunos de ellos con su envoltorio y caja original incluyen naves de la flota del Imperio Galáctico. Pero además, un comandante de Star Destroyer, este ejemplar que se conoce hasta la fecha es único. Por lo que se han vendido hasta en 36 mil euros. En una figurita de Java de Hawk que se conservaba en su envoltorio original, solo existen 10 ejemplares en todo el mundo. Un grupo de 8 juguetes inspirados en el regreso del Jedi. Que valen 1500 euros cada uno. Ah, un casco de Stormtrooper. Que ni siquiera saben cuánto puede llegar a valer. Sí hombre, hay gente que tiene la estrella de la muerte. Es que es valiosísimo. Pobres juguetes que nunca salieron de su caja. Es el signo de ese tipo de colecciones. Caer en manos de ignorantes y que las tiren. Pues estos hombres ya los tenían en bolsas y ya estaban listos para tirarlos a la basura. Cuando su hijo alcanzó a detenerlos. Y les dio más de medio millón de euros. Yo tengo el número uno de proceso. Sé que todavía no vale tanto, pero algún día valdrán. En ese todavía no, yo tenía los de Buggy el Aceitoso. Esos no valdrán. Sí, van valiendo, van valiendo. Otro mensaje de internet. El Rey Carlos de Inglaterra. Su vestimenta de gala es con falda. Al estilo escocés. En primer lugar, no hay Rey Carlos. Segundo lugar, es cuando va a reuniones en Escocia. Donde se pone su regimiento, el tardán de su regimiento. Arturo Telles Velásquez. Una vez un periodista le preguntó a Salvador Novo. ¿Y cómo es que se volvió usted homosexual? No, no fue a Salvador Novo. Fue a Jacinto Benavente. ¿Y qué contestó? Pues así, joven, preguntando. Sí. Porque Jacinto Benavente no era ostensiblemente homosexual. Se sabía. Se sospechaba. Se sospechaba. Y a él es al que le hacen la pregunta. Salvador Novo, en ningún momento nadie dudó que fuera homosexual. Él mismo se manejaba como... No se había vuelto. Él claramente había nacido. Están pasándome frases de Jacinto Benavente. Tiene unas muy interesantes. Era muy ocurrente. Ya sería un insulto. Muy ingenioso. Muy ingenioso. Muy dichoso. No, no es cierto. Dicharachero. Dicharachero, como nos... Luego se enojan conmigo. Mira. En la pelea se conoce al soldado. Solo en la victoria se conoce al caballero. El amor es como Don Quijote. Cuando recobra el juicio, es que está a punto de morir. Es quinta sensación. Bienaventurados nuestros imitadores, porque de ellos serán todos nuestros defectos. El enemigo solo empieza a ser temible cuando empieza a tener razón. Y esta que me gustó mucho. Cuando no se piensa lo que se dice, es cuando se dice lo que se piensa. Era exquisito. Era una persona, digo, por su intelecto, ¿no? Era mucho más, digamos, ajeno a la sorna que Salvador Novo, que también tiene unas citas tremendas. Pero este era tan fino, tan extraordinariamente fino. Y se lo vacilaba mucho Javier Poncela. Porque eran contemporáneos. Entonces decía, es que Jacinto Benavente escribió los golpes de la vida. Pero yo tengo secuela, novela de boxeo, que se llama La vida de los golpes. Mensaje de internet. Manelic, te recomiendo ver y escuchar Los Periodistas con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado en la octava de Radio Centro. Porque la verdad, te quedaste en el pasado en política. Pues dígame, ¿en qué? Porque sí los escucho, Álvaro y Alejandro, Alejandro y Álvaro. Claro, está bien. ¿En qué pasado? ¿En la época de López Mateos? ¿En qué época? ¿O en la época de Porfirio Díaz? También. ¿O en la época de qué? No, explíquese más. Así nada más. Sí, con esos mensajes crípticos lo dejan uno pensando. Bueno, ¿qué habrá que decir? Víctor Manuel Franco Soria. ¿Alguna vez Pepe Alameda le dijo a Raúl Velasco? Oiga, usted debe tener más cuidado con las idioteses que escribe. ¿Por qué? Porque yo soy el que las dice al aire. Ay. Irma. ¿De veras hubo alguna relación? Raúl Velasco con Alameda. ¿Tú crees que Raúl Velasco le podría haber escrito un texto a Alameda? Que si era un poeta, que si era un... Raúl Velasco no sé si... Además, no creo que hayan coincidido. Sí, sí coincidieron. Yo recuerdo que, claro, como veíamos, Raúl Velasco entra a Telesistema cuando se incorpora Televisión Independiente México, Tim. Y entra, pues, ya con el programa este de Siempre en Domingo Funcionando. Y el Alameda había sido narrador hasta más o menos época de toros. Y tenía un servicio noticioso junto con Enrique Rosado y varios otros. Muy buenos, muy buenos, pero él escribía lo que hablaba, porque él hablaba de toros. Entonces, no creo que hayan coincidido. Pero a mí sí se hayan conocido, pero así, que hayan coincidido, no. No, ahí al revés. Alameda era todo un poeta. Y Velasco... Era un caballero, jamás iba a decir una cosa así. Velasco no era tan brillante en ese sentido.